Nadie sabe con exactitud de dónde sacaron los animadores sus ideas. Por supuesto, en primer lugar la imaginación poco convencional y la tormenta de fantasía ayudan mucho. La mayoría de estos personajes marcaron nuestra infancia y hasta fueron los personajes favoritos de muchos niños y adolescentes tanto en los años 90 como en los años 2000. Pero, ¿te has imaginado cómo se verían nuestros personajes si tuvieran prototipos exactos en la vida real? Es un poco difícil creer esto, pero hay personas que se ven justo como nuestros personajes animados favoritos. Me pregunto, ¿cuál sería la reacción de estas personas cuando se enteren de que tienen un doble animado? Tal vez ellos van a estar tan impresionados como nosotros con el enorme parecido. ¿Estás listo para conocer a estos asombrosos personajes? No, no me importa, allá vamos. Top 7 personajes de dibujos animados en la vida real. Número 7. Up. Up, una aventura de altura es una película de animación y aventuras del año 2009 ganadora de dos premios Oscar de la Academia, producida por la prestigiosa firma de animación Pixar. La película se centra en torno a un viudo de edad avanzada llamado Carl Fredricksen y un ansioso niño escultista cuyo nombre es Russell, quienes vuelan a Sudamérica hacia el Parque Nacional Canaime en Venezuela a bordo de una casa flotante suspendida con globos de helio con el fin de cumplir el sueño de la fallecida esposa de Carl. Esta es una de las mejores películas que yo he visto y si eres un romántico estoy seguro de que te gustará, como de hecho les gustó a estos dos personajes de la vida real que son idénticos a los protagonistas de la película. Número 6. Futurama. Futurama es una serie animada creada por Matt Groening, creador de la popular serie humorística Los Simpsons. La historia comienza cuando Philip J. Fry, un repartidor de pizza, congela por accidente su cuerpo dentro de una máquina de criogenización y se despierta luego de mil años en un mundo completamente distinto al suyo. En este nuevo mundo conoce a todos aquellos personajes que alguna vez nos han sacado una sonrisa, como por ejemplo a Bender, el profesor Hoover, el gran Zoidberg, la delicada Amy y otros personajes más con distinta personalidad. Si quieres pasar un momento de risas y carcajadas y harto humor negro, esta serie es obligatoria. Yendo al tema del top, nos centraremos en la capitana de la nave de Planet Express, la hermosa Turanga Lila. En esta foto podemos ver a una muchacha que tiene la particularidad de tener una boquita muy pronunciada, pero obviamente no posee un solo ojo como el amor platónico de Fry. Número 5. Los Simpsons. La serie más famosa de todos los tiempos, donde los personajes amarillos nos ayudan a comprender temas de interés social de una forma pícara, ingeniosa y con mucho humor, también nos trae a personajes que podemos encontrar en la vida real. Si bien es cierto, estos no poseen cuatro dedos y tampoco son amarillos del todo, el parecido que tienen es realmente asombroso. Por ejemplo, esta versión de Homero no se ve para nada mal. Sin embargo, la versión real del malévolo Sr. Burns es prácticamente idéntica. Bueno, aquí debemos reconocer que el uso del Photoshop fue excesivo para encontrar un personaje parecido a Bart. Pero este personaje dirigido de la vida real sí que es realmente idéntico al amistoso vecino de Homero, Ned Flanders. Ya nos imaginamos la reacción de Ned a la hora de ver a su doble. Cortinas púrpura. Todo mi vida he deseado cortinas púrpura. Número 4. Ratatouille. Esta película trata de Remy, una pequeña rata con un desarrollado sentido del olfato, cuando descubre el libro del chef más grande de París. Remy se enamora del mundo culinario y sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia, sin olvidar del problema evidente que supone ser una rata en una profesión en donde se detesta a los roedores. Pero tranquilo, no es que se haya encontrado al clon pequeño de Chefcito, no. Lo que sí se encontró fue a August Gusteau, el chef que ayuda al pequeño Remy a conseguir su sueño de ser el mejor chef del mundo. ¿Qué opinas de este parecido? Número 3. Frozen. En Frozen se nos cuentan las aventuras de una preciosa princesa llamada Anna que sale en busca de su hermana Elsa, ya reina, quien se ha alejado para vivir en majestuosa soledad en un palacio de hielo situado en las montañas del reino de Arendelle. Es que Elsa, que tiene poderes mágicos para crear nieve y congelar los ambientes, no se resigna a aceptarse a sí misma. Avergonzada de tales poderes y de los efectos negativos que va creando con ellos en su paso por la vida, decide desterrarse de su hogar. El boom de esta película fue de tal magnitud que todas las niñas querían disfrazarse de Elsa o querían algo referente a la película. Muchas mujeres se maquillaban tratando de parecerse a Elsa, sin embargo, una mujer al natural logró impresionar a medio mundo por el parecido increíble que tenía con la protagonista. Después de ver esta foto, creo que encontré al amor de mi vida. Número 2. Johnny Bravo. Esta serie se centra en el personaje principal de Johnny Bravo, un hombre rubio y musculoso que persigue a todas las mujeres que pasan por su lado, pero ninguna le hace caso. Busca constantemente una mujer que esté dispuesta a quedar con él, pero incluso, cuando parece que encuentra una, las cosas salen totalmente mal y las mujeres terminan golpeándolo. Rayos, esta historia se me hace un poco conocida. Ya, y no se burlen porque estoy seguro que a ustedes también les ha pasado. Bueno, con la diferencia de que nosotros no somos musculosos, ¿cierto? Pero en cambio, este muchachón de aquí sí que tiene un parecido increíble a Johnny Bravo. Eso sí, no sabemos si le irá igual de mal con las féminas como el personaje de esta caricatura. Número 1. Monsters Inc. En Monstropolis, los monstruos viven ajenos al mundo de los humanos, excepto en Monsters S.A., una empresa dedicada a asustar a los niños para obtener energía a partir de sus gritos. Una noche, mientras Zully comprueba su material, descubre que se han dejado una puerta sin guardar y al abrirla para comprobarla, una niña entra en el mundo de los monstruos. Boo, como llaman Zully y Mike a esta pequeña niña, tiene una doble increíblemente parecida en el mundo real. Yo me pregunto si esta adorable niñita, idéntica a Boo, alguna vez habrá tenido contacto con algún tipo de monstruo en casa. No cuenta si eres su hermano. Apolo 69 Apolo 69 Gracias por ver el video.